Sola recordando mientras los segundos van pasando No sé cómo te pude olvidar Fall into a dream, wake up and everything's the same A second, older, but alone, just like a child Estoy cansada, es un mar, sin ti To live and not to die And I could see a little light Para amarme y esperar I don't know where you are Maybe near or maybe far And abrir oscuridad Here I've got ticking on a light that could have meaning If I could find the love light in your eyes Tomo tan paciente, sola y diferente But we don't have to be alone tonight And I could see a little light I could find some piece of light Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad Me dijo que te pude olvidar La, 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 la Y no sé si volverás If I could find some bits of mine If you just give me a sign Si pudieras ser verdad Ya no habría oscuridad Toda luz y gravedad I can see a little love If I can see a little love Ya no habría oscuridad Solo recordando mientras los segundos van pasando Watch the candles burn into the night Ya no habría oscuridad Ya no habría oscuridad Ya no habría oscuridad